Entre todos, día a día estamos informándote, entre todos, la noticia, la opinión no oportuna, entre todos, porque somos entre todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias por estar aquí en el lugar correcto en este, bueno, pues ya viernes cerrando semana y aquí con mucho gusto, pues llevándoles toda la información, el entretenimiento de Entre Todos Digital. ¿Qué tal? ¿Qué tal han pasado? ¿Cómo les fue? Día nublado, muy agradable que estuvo, bueno, nublado, pero con un calor espantoso, gotitas aquí, gotitas allá. Acuérdate que el producto era de 5 milímetros, si caía chubasco. No, pero, 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 pero cinco gotitas, cinco gotitas, porque lo más ensució el carro. Dijeron cinco. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver lo que viene, porque va a ser interesante. Ya llegó el monzón. Así es, ya llegó el monzón. Bueno, mi nombre es Víctor Mendoza Alambre. Muchas gracias, Hilario León. Como siempre, saludando a todos los amigos que en este momento están enlazados, los que están enlazando más, los que se van a enlazar a nuestro canal de YouTube Entre Todos Digital. Les recordamos que si no lo has hecho, suscríbase, déjanos el favor, dos favores, suscribirse y correr la voz de que ya estamos en el canal de YouTube Entre Todos Digital de 8 a 9 de la noche, de lunes a viernes. También estamos transmitiendo por Facebook, Entre Todos Digital, si igual, y por nuestro portal de noticias, entretodos.com.mx. Y listo para la comunicación. Recuerda que es muy fácil. Entra, puede escanear nuestro código QR, o ahí están los números, para que mande sus mensajes directamente al chat de Víctor Mendoza, al chat de WhatsApp de Hilario Lea. Y encantado de la vida, incluso hasta con los platillos de ayer que quedaron pendientes. Sí, nos quedaron algunos ahí todavía. Muchas gracias. ¿Y qué les parece si los invitamos a un lugar privilegiado, a un lugar extraordinario, un lugar único? A usted y a su familia, y a los amigos, y a los vecinos, y a los compadres, y a quien usted quiera, porque vale la pena. Esto es Allá en Puerto Peñasco, y Allá en Puerto Peñasco está Las Palomas Beach & Gold Resort. Cuíbrate de nuevo en Las Palomas Beach, en Gold Resort. Bueno, vámonos, vámonos con la información que le tenemos en esta noche. Bueno, le vamos a decir que asaltaron este mediodía, bueno, a un repartidor de cerveza a mano armada en pleno bulevar, Luis Encinas y Revolución. El delincuente huyó, como siempre, quitado de la pena y con rumbo desconocido. En la nota dice que llevaba rumbo conocido. Ah, sí, rumbo conocido. Corrió para allá. Se ha de haber ido a la cantina, el amigo, a enfriarlas, a enfriarlas. Bueno, aumentan de manera alarmante muchos productos de la canasta básica hasta en un 200%, y ahora solo queda comprar menos. Escuchaba yo al señor Hilario Lea, ahora al mediodía ya en Radio Fórmula, ahí en el programa de Soledad Durazo, y hablabas, Hilario, precisamente de que dices, es que ya no voy por un kilo, ya no voy por medio kilo, ya no voy por dos kilos, ahora voy por cuántas piezas. ¿Pesos? ¿Cuántas nos vamos a comer mi mujer y yo? ¿Tres calabacitas? Tres calabacitas. Tres calabacitas. ¿Vamos a comernos cinco zanahorias? Cinco zanahorias. Dos varitas de apio. Exacto. En lugar del mazo de apio, dos varitas de apio. Entonces ya vas por, y me parece buena idea, me parece buena idea que ojalá mucha gente lo aplicáramos, lo aplicáramos, porque ese es cierto, dices, ah, compro un kilo de zanahorias para la semana, pues sí, nomás que se van a quedar la mitad, se echan a perder lamentablemente. Y perdido, pero estamos acostumbrados a eso, a comprar por kilos, y ahora es por unidades. Y todo esto por muchas cosas, pero principalmente porque la canasta básica ha aumentado hasta en un 200%. Ahorita le vamos a platicar de ello. Oye, ¿y de dónde sacan la inflación del 4%? No sé. No sé dónde sacarán, o sea, ¿de dónde sacarán los números? Son las inflaciones de los gobiernos que en todos lados es lo mismo. Te dicen los clientes, los clientes, si te dicen los mismos negocios, subió 200%, ¿de dónde sale la inflación a esa hija? El 4.5%. Bueno, por escasez de agua no estará incluida en la rehabilitación de la sauceda, el área de albercas y toboganes, pero sí todas las demás áreas. Les digo algo que, bueno, yo en lo personal siempre he dicho eso. O sea, ¿qué hay que hacer? Es un bombo, es un bosque, hay que hacer caminos para caminar, para correr, hay que hacer áreas de hacer ejercicio, ese ejercicio que esté ahí en las mañanas que puedes hacer para muchos jóvenes. Pero una alberca y un tobogán se me hace un gasto extraordinariamente alto que lo vas a tener que recuperar. Además, mucho gasto de agua porque ahí tiene que ser muy grande. Sí. Era muy grande, ¿de acuerdo? No, no, no. Yo estoy totalmente de acuerdo y qué bueno que así sea, pero ojalá que se cuide lo que se debe cuidar. Y así una arboleda preciosa. Ya me imagino ahí la sauceda como un área verde. Lo que mucha gente recordaba, que había lugares para ir a hacer carne asada, para hacer picnic de la familia. También, también, unos asadorcitos, unos asadorcitos, eso me gusta. Bueno, ya lo platicaremos también más adelante de ello. Inteligencia Artificial selecciona a las cinco mejores cervezas de México según sus datos digitales. ¿Cuáles son? Que me perdone, Inteligencia Artificial. ¿Cuáles son? La que a ti te gusta. Oye, sí, pero además, ¿de qué artificial? La que a ti te gusta. ¿Dónde las probó? La que a ti te gusta. Esa es la mejor cerveza, ese es el mejor vino, ese es todo lo que a ti te agrada. O sea, porque dicen, oye, es que a mí me gusta la cerveza fulanita de tal, es que es artesanal y que no. O sea, a mí no. A mí me gusta la corona, la más light. O la tecate roja porque pega más duro. O sea, la tecate light. La tecate es la de los... Bueno, ¿para qué decimos? Bueno, ya le platicaremos más. Vamos a ver qué dicen, Inteligencia Artificial, 101 días, cuenta regresiva, 101 días para que AMLO y todo el equipo que rodea AMLO, todo el gabinete, se vayan, ya, adiós, bobay. Miren, luego van a decir que no me hicieron dos groserías, pero así se llama el rancho, pues. Así se llama. O sea, para allá se dijo que para allá se iba, entonces... Así se llama. La mente de un personaje que le pone a su rancho, yo cuando digo, ¿quién se le ocurre a alguien ponerle a mi rancho? Pues alguien enfermo, alguien que está mal de la cabeza. No, o tiene buen sentido del humor también, pues. Pues yo no sé. Yo no sé, o es alguien que le vale gorro todo. Por eso, buen sentido del humor, vale gorro. Bueno, quieren dólares, están en las casas de cambio de Hermosillo a 18 pesos con 30 centavos. Por si a alguien se le interesan, esta es la que está ahí enfrente de Costco, pero pues prácticamente en todos lados es el precio que se está dejando ver en este día. Así que se dejó ver en este día, fin de semana, seguramente será igual. Y bueno, pues estos son... Tenemos también los videos que son noticias en la web. Bueno, lo que pasa es lo que sufren dos pobres señoras o muchachas ahí, cuando en un cruce de Boca Calle le salen corriendo unos perros. ¡Ay, juira! ¡Qué video tan fuerte! ¿Pero qué perros son? No, pues son perros grandes, perros callejeros. ¡Qué bruto! Pero ni en las mejores defensas del mundo americano. No, 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 ni en la época de la Cortina de Acero, allá en los 70's con Jack Lambert. O con los malosos de Oakland, de los Raiders. O con los Raiders, no, 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 ninguna. No, no, que vaya forma de tacleo, ¿eh? ¡Wow! Bueno, eso le tenemos aquí. Gracias por ser parte de esta historia, gracias por acompañarnos y ya lo saben, reserven con tiempo, porque estas vacaciones deben de ir a las Palomas Beach and Gold Resort. La espera terminó. El regreso a la aventura, relajación y diversión es ahora. En Las Palomas Beach and Gold Resort. Comparte, descubre, reinicia, desconecta. Recárgate y encuéntrate de nuevo en Las Palomas Beach and Gold Resort. Bueno, como todas las noches los invitamos a ver el portal de entretodos.com.mx, nuestro portal que está en Internet, que ustedes lo pueden ver cuando quieran y gusten, 24-7, y es lo que dice en este momento. Ahí está, es entretodos.com.mx, acuérdense por favor, porque entre todos digital es el noticiero. Ahí está, se forma un nuevo ciclón tras el paso de la tormenta tropical, Alberto. Bueno, pues vamos a ver, parece que empiezan duros estos ciclones. Yo no estoy recomendando a nadie, dice López Obrador, sobre los nombramientos del gabinete. Ya nos dimos cuenta, ya nos dimos cuenta. Qué bueno, ojalá no recomiendas a nadie. Pero mira, vamos hablando bien en plata, pues, o sea, tiene razón el presidente, él no está recomendando, pero sí está palomeando. Está palomeando. Sí, ni modo que la presidenta no le he llevado la lista antes de decirles, presidente, ¿cómo lo ve? Sí, sobre todo ahorita, ya después, a los dos meses que entre la presidenta, ya no, ni lo va a pelar. Sonora recibe las primeras precipitaciones en la zona oriente y norte, bueno, pues son, sería, tendrán categoría de lluvia lo que pasó hoy. No, 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 así, bueno, le llaman imperceptible, pero no. Pero no, imperceptible para ti, pero asómate y ve tu carro. No, fíjate que estaba, ahora me dio, estábamos en el vado, y este, y que está lloviendo para acá, reportaron a la gente cuando estábamos en Radio Fórmula, y salí, el carro, como siempre, todo cochito, o sea. Ah, bueno, 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 vámonos, esto es lo que le tenemos ahí, y vámonos a la información. Bueno, pues asaltaron a esta tarde, bueno, a un repartidor, a mano armada, un repartidor de cerveza que abastecía un expendio ubicado en el Boulevard Luis Encinas y Revolución, a este, aquí en Hermosillo. O sea, en el puro centro de Hermosillo. En el puro centro, bueno, más, ese lugar más céntrico no se puede. El robo ocurrió a las 12.30 horas de este jueves 20, bueno, fue el día de ayer, 20 de junio, en la colonia Mariachi, mientras el repartidor descargaba el producto en el Mariachi. Órale, de ahí es, amigos, varios amigos. Un hombre le puso una pistola en la cabeza para que le diera el dinero, según información de la policía municipal. El asaltante, al obtener el dinero, corrió en dirección al norte por la calle Revolución. Pues este, cuate, se ve que se la sabe, porque, a ver, ¿cómo sabe que traen dinero en efectivo los de las cheves? No, porque hay cervecerías que tienes que pagar de cash y quieres que te dejen más. No, por eso, pero además, se supone que ya ahorita toda es transferencia. Hay cervecerías que son transferencias. Entonces, bueno, pues algo sabía, algo sabía. Oye, pero, ¿está en el puro centro? ¿Está por la Luisa Encinas y Revolución? En el mero centro. En el mero centro. Lo ubico perfectamente donde está ese expendio, perfectamente. Y a reserva de que los grandes cronistas de Hermosillo me les mientan, pero ahí en esa esquina fue donde se inventó el dar los six packs con bolsa con hielo. Hace algunos años, me imagino. En los 70s. Hijo de la buena. 70s. Imagínate. Y fue un excitazo. O sea, ¿la cheve en una bolsa la llenaban de hielo y te la daban? No, no, no. Te ponía como ahora. Te traías tu six y aparte tu bolsa de hielo. No, y te echaban el hielo dentro de la bolsa, para que se mantuviera el lado de la cerveza. Ufa. ¿Y la sacabas ya del empaque o qué? No, no, no. Así mismo el cheese pack. Tal cual. Ya nomás dije nada. No, fue un excitazo. No, pues imagínate. Y obviamente eso fue lo que provocó en su momento que cambiara. Lo que le gustaba mucho aquí era la corona y el A2X, el hermosillo. Y de repente agarró el Tecate, empezó a hacer eso y la Tecate empezó a agarrar liderazgo. Por eso le llama la atención que en todo el Pacífico, la única plaza donde se vende más Tecate que corona, es el hermosillo. Y es un liderazgo que no lo ha sueltado. No lo ha sueltado. No lo ha sueltado. Salvo ahora que ya entraron otras marcas que sí empezó ya a perder. Bueno, empezó a compartir mercados. Se dispersó, ¿no? Pero esas marcas extranjeras las maneja también la misma empresa de Tecate, claro. Bueno, vámonos. Una persona sobrevivió de manera milagrosa a la caída de un rayo porque en ese momento llevaba un paraguas. Rarísimo. Otra más resultó lesionada. Bueno, por un pelito. Miren, ahí vean la imagen. Ahí van caminando. Y zas. Las dos personas cayeron. Ahí a uno se le vio en los brazos como que por ahí le salieron, le salió el rayo. Porque siempre se ve, ¿eh? Por donde ve cuando cae. No le pasó nada. A ninguno. A ninguno. Por eso te dicen. Porque te vean el paraguas. Qué suerte tuvieron. Ahí está. Ahí yo velo. Ahí está. Pero se quedaron sin que... Y la camisa y todo, ¿qué? No. Está en una camiseta, ¿verdad? Está en una camiseta. Iba enfrente. Van caminando frente a una estación de camión, de trenes. Son señoras. No, no alcanzo a distinguir. Es un señor este, ¿verdad? Es un señor. Pero ve el que está más enfrentito. Sí, a uno le cae el rayo. Sí, vele sus brazos. Ahí cae. Y ve como por los brazos sale cispas. Parece, ¿no? Parece que salen cispas. Híjole. Pues qué suerte. Y qué bueno que la libraron. Es una estación del tren ahí en China, ¿no? En la provincia de Laonning. Claro, Laonning. Ah, ya, ya. Ya sé dónde. Ya sabes dónde, ¿no? Ya, ya. Ya me acuerdo. Y de ahí queda cerquita. Sí, ahí, ahí, ahí. Pero fíjate que... Venden fallucas. No le pasó nada. Y al que le cayó el rayo le cayó sobre el paraguas. Pues mira, se ve que hubiera pasado, ¿no? De otra forma. El efecto, ¿cómo le llamas tú? El efecto de la esfera de... De la jaula de Faraday. Faraday. Pero algo pasó de igual porque era para que lo hubiera tomado. Sí, sí, porque cayó en el paraguas. ¿Se acuerda que el paraguas tiene unos pequeños metales? ¿Metales? Esos metales que son los que... Sí. Eso es lo que está bien. Lo que detienen la manta o lo que... Tienen la lona o lo que tienen la tela. Y por ahí se fue. Porque mira cómo avienta. Cómo se ve que el rayo queda en el paraguas. En el paraguas, ¿ves? Mira. Qué suerte tuvieron. Para contarlo. Se va a hacer vamos. La ruta de crecimiento económico alineada al plan Sonora tendrá respaldo de la presidenta Sheinban. Esto lo dijo Alfonso Durazo. La ruta de crecimiento económico. Bueno, y las nuevas inversiones al Estado va a continuar durante la gestión de la presidenta Sheinban. Y pidió quien ha expresado su respaldo al plan Sonora de energía sostenible. Pues qué bueno. Eso lo dijo el gobernador. Ojalá. Y ojalá sea rápido. Sigue con el problema de la mano, ¿va? De la mano. Su mano derecha. El tallo con Chabadita. Entre ellos, una buena parte vinculados al plan Sonora. Lo que da la posibilidad. O dice, va a facilitar las gestiones que se tengan que hacer para continuar con el proyecto. Así lo dijo. El gobernador Durazo señaló. Dice, reconocemos y apoyamos los proyectos de generación de energías limpias que impulse el gobierno de México mediante la CFE. Bueno, pues vamos a ver. Ahí están empresarios que están ahí, pues, platicando. Y yo, esto es una de las cosas que al otro día lo platicamos. Oye, me decía algún amigo, oye, ¿cómo ves a Alfonso Durazo? Le digo, mira, te voy a decir la verdad. Buena onda. Le dije, no es radical. No se metió al esquema de López Obrador en donde todos son sus enemigos. El gobernador sigue llevando la fiesta en paz y, sobre todo, buena relación con los empresarios. Que son, mira, ahí está Pepe Copes, que son los que le meten el billete a todo este negocio. Y que tienen con qué. Y tienen con qué. Oye, pero también te voy a decir una cosa muy interesante. No traía ánimos revanchistas, ¿eh? Eso, eso es bueno. ¿Recuerdas de compadres? En padres es una persecución política. Ah, sí, llegó y empezó ahí a perseguir a Juan de los padres. Perseguir auditorías, amenazas a nuestros, ¿recuerdas de nuestros clientes? Sí, 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 a todos nuestros clientes se os salen o voy por ustedes o se fueron. Pues sí, así como crees. Bueno, pero ya eso es historia. Ya esa gente, yo creo que pagó y hasta pagó de más todas las culpas que hicieron. Bueno, aumentan de manera alarmante muchos productos de canasta básica, hasta un 200%. Y bueno, pues decía Hilario, lo decía yo hace rato, ahora hay que comprar menos, sí. Ya no tienes que ir por un kilo, tienes que ir por lo que vayas a comer. Sí. Tienes que ir, oye, dame un kilo de aguacate. No, espérate, pues si nos vamos a comer dos, pues llevo dos. Y así te la llevas, ¿no? Mira el mazo de cilantro, oye, este sí se fue alto, ¿eh? El cilantro. Hace una semana estaba a cuatro y hasta a doce. Oye, el aguacate. Subió 200%. El aguacate, qué grueso, ¿eh? Ahí está, ahí está la promoción. 125%. El aguacate, bueno. Y este es en el central de abasto del Francisco I. Madero, donde están hiciendo la comparación de precios. Y donde es barato, ¿no? Ah, se supone que es barato. Pues se supone, se supone. Mira, ve los aumentos en la naranja. Hasta en el central de abasto está 25, pero por ejemplo en el Walmart está 39 pesos. Claro. Y el chile Anaheim, ahí está, de 30 a 80, ¿eh? Nomás vean el porcentaje y dicen que hay una inflación del 4. ¿De dónde están sacando esos datos? Es una vacilada. Es una vacilada. El chayote, órale, los chayoteros ahí, los que van a las mañaneras. Este, pesos. Dos mil pesos. Con razón hay tanto ahí. Corazón tiene lleno en la mañanera el presidente. Sí, sí, le sale caro ahí, pero bueno. Tira 500, no. Bueno, pero además aquí consume el chayote. Pues aquí en el norte no se gusta esa cosa. ¿Cómo no? Ah, claro que sí, es muy sabroso. Sí, sí, es sabroso, pero no se acostumbra con platillo cotidiano. Sí, no, no, no. Aunque un chayotito así, bien cocido, le pones su limón, su sal. Sí, pero mejor una papa. Me repite su posibilidad. Yo prefiero. Ese, el chayotín es sabroso. Sí, pero no. Y vamos, pechuga de pollo. ¿Tú no haces la comida? Pues sí, a mí no me toca ni comprar ni hacerla, pues ahí sí. Pero bueno, ahí están los precios. Abarray de Antierra, aguacate, haz 98, 90. Y 98, 90. No lo pongas 100 porque se va a ver muy caro. Sí, yo le pongas 100. Chile verde 89, 90. No le pongas 90 porque se va a ver muy caro y la gente es bien tonta. Y como dice 89, 90 lo van a comprar. Pues es que tiene que comprarlo. Lo que pasa es que antes te llevabas media docena, medio kilo. Pues ahora te llevas dos nomás. O lo que vas a hacer, como tú dices, el chayotín es el día. Sí, porque además, digo, difícilmente vamos a centrales de abasto nosotros, donde ahí se surten todas las tiendas. Los abarroteros. Los abarroteros, sí. Yo digo, si consumiéramos mucho, tienes una familia demasiado grande o vendes algo, pues sí. Pero si vas para comprar para dos personas, pues no tiene caso. Estamos en Entre Todos Digital. ¿Algo? No, no, cuando regresemos, después de la de Joaquín Roberto Linares, vamos a ver cuáles son las cinco cheves mejores según la inteligencia artificial. Vamos a una pausa, regresamos aquí donde las noticias sí tienen sabor en viernes. Entre todos, día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión, no fortuna. Entre todos, porque somos entre todos. Para suscribirte a nuestro canal es muy fácil. Desde tu celular entra a la aplicación de YouTube, haz clic en la lupa y escribe Entre Todos Digital en el renglón superior. Le das OK y posteriormente te aparecerá nuestro canal. Clic en el logo circular de Entre Todos y luego haz suscribirse. Para estar al día le das clic a la campanita y te llegarán las notificaciones en el momento en que publiquemos un video y para que los acompañes de lunes a viernes en la transmisión de nuestro noticiero en vivo. Listo amigos, gracias, ya son parte de la comunidad de Entre Todos. Porque somos entre todos. Dice, para cenar a gusto, si nos pudimos. Oye, qué bien servido está. Ya me está dando hambre. Uy, mira qué bien. Para cenar unas chimichangas. Y Claudia Durazo dice, cenando tacos dorados. Vean los tacos dorados que hizo Claudia Durazo. ¡Órale! Oye, qué bien servido está. Están sensacionales. Bueno, sensacionales. Me dio hambre. Déjenme decirles rápidamente, si necesitan un especialista, un angiólogo, un cirujano vascular o endovascular, pueden ir y les recomendamos al Dr. Asiel Núñez Manso. ¿Dónde está el Dr. Núñez Manso? Bueno, está en el Centro Médico del Río. Dr. Asiel Núñez Manso, angiólogo, cirujano vascular y endovascular. Especialista en enfermedades del sistema circulatorio como várices, trombosis venosa y arterial, enfermedad arterial periférica, aneurismas, entre otras. Dr. Asiel Núñez Manso, angiólogo. Ahí está. Bueno, muy recomendable. ¿Qué pasó en Luciana, Hilario? Fíjate que aprobó el Estado que en las escuelas que reciben fondos estatales, o sea, las públicas o incluso privadas, pero que reciben fondos estatales, se ponga ahí en exhibición los 10 mandamientos. Para que la gente se acuerde. Órale. Entonces, y eso obviamente ha generado polémica, pero fue una idea del gobernador en turno, ¿no? O sea, muy católico el que se da, cristianos. Sí, pero ahí aparece muy bien independientemente de... Pues sí, porque son reglas morales. Son reglas morales. Reglas morales de altísimo nivel y básicas. Primero, creer en un Dios, ¿no? O sea, tú puedes escoger el Dios que quieras, pero ahí te dice escoger a creer en un solo Dios. Y luego tratar tu proje como a ti mismo. ¿A poco no es importante que la gente lo entienda? Sobre todo los gringos que discriminan tanto. Oye, pues trata a la gente como quisiera que te trataran. Está bien, ¿eh? Está bien, buena idea. Y luego el no matarás. Yo, que obviamente los abortistas pegaron de gritos. No, 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 pues no matarás. No, pero los abortistas ellos piensan que no matan, ¿eh? Sí. Según ellos están ahí. Pero ahí te dicen no matarás. Claro, claro. No robarás. Ojo, políticos, ratas. Entonces, claro que se enojaron. Parientes de políticos. Y imagínate que los muchachos todos los días cuando llegan a la escuela lean el decálogo, los 10 mandamientos. ¿A querer o no van a crecer con una línea de moralidad? Algo se les va a quedar. Algo se les va a quedar. Buena idea, ¿eh? Buena idea. Bueno, muy bien. Les recomendamos, ya lo saben, un angiólogo, doctor Asiel Núñez Manso, en Centro Médico del Río. Doctor Asiel Núñez Manso, angiólogo, cirujano vascular y endovascular. Especialista en enfermedades del sistema circulatorio como várices, trombosis venosa y arterial. Enfermedad arterial periférica. Aneurismas, entre otras. Doctor Asiel Núñez Manso, angiólogo. Muy bien. Es viernes, es viernes y los viernes, bueno, pues estamos y nos enlazamos allá al estudio donde de lectura de nuestro gran amigo, de nuestro gran historiador, de Joaquín Robles Linares, en donde nos va a tocar un tema muy interesante, un tema que pues ahorita lo van a ver en torno. Yo nunca he sabido por qué dicen los amarripa, era uno. Era uno, pero así lo bautizaron los medios de comunicación como los amarripa. Los amarripa, seguramente porque el apellido jala mucho. Jala mucho, jalaba mucho. Bueno, Joaquín Robles Linares, Joaquín, muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí y sobre todo gracias por aportar tu conocimiento. No, hombre, yo encantado y muy buenas noches. Qué bueno que nos vuelves a recibir, nos vuelvan a recibir ustedes ahí con su hospitalidad y todos los televidentes también poder platicar un poco de esas noticias que se hicieron historia con el tiempo, como lo que sucedió aquel 18 de junio de 1957. 57, algo que hasta la fecha se discute y hasta la fecha es referente de lo que sucedió, el fusilamiento de aquellos dos personajes que bien decías que hablan del caso de los amarripa, pero efectivamente eran dos personas diferentes en dos delitos distintos. Estaban relacionados ellos en algo? No, 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 no para nada. Incluso fíjate que en el tiempo es distinto. José Rosario Don Juan Samarripa, soldado, comete el homicidio y la violación en Vican en julio de 1950 y en una población allá al sur del estado. Y Ruiz Corrales, el otro violador y homicida, la comete aquí en Hermosillo en 1953. Fíjate, dos hechos delictivos, dos hechos delictivos de características similares, pero con dos personalidades y dos hechos en distintos lugares, en distinta fecha. Uno es en el 50 y otro es el 53. Lo que sucede es que yo creo que fonéticamente el nombre Samarripa pues jala y además los fueron así los fueron conociendo. Y otra palabra que también desaparece, ya no se utiliza y que incluso ustedes que son periodistas les va a llamar la atención porque los titulares encabezaban así, fusilaron a los sátiros. Los sátiros, es una palabra curiosa que ya incluso no se usa en el léxico común, ya no la ve uno, no la escucha. En aquellos tiempos, las columnas, las reseñas y los titulares, ahí está por ejemplo, los sátiros y con S, con S no con Z, por ejemplo. Es curioso, ¿no? Este, cómo, cómo se utilizaba esa palabra para señalar a estas dos personas. Y efectivamente fueron dos hechos distintos que simbraron no nada más a la población sonorese, sino al país entero. Oye, mira, mira, Joaquín, este periódico dice que fue 1950-1955 los dos, este... Sí, fíjate, pero no, fue el 53 cuando sucede, y lo que pasa es que el fusilamiento es el 57. Ah, eso es, eso es. El fusilamiento es el 57 después de un largo proceso, o sea, no creas que fue relativamente rápido, despedito. Particularmente el de Samarripa llevó más tiempo porque el de Samarripa hubo una defensa que incluso fue avanzando en instancias. Y con los años a este señor, don Juan Samarripa, se lo traen a Hermosillo, a la penitenciaría que hoy es las instalaciones de Lina. Y sigue el proceso, y después se sumará a este proceso el otro personaje de aquí de Hermosillo, el señor que había cometido este homicidio. Los hechos son similares porque tuvieron, bueno, cometieron un delito espantoso, los dos con dos niñas, uno allá en Vicanco, como le digo, el otro aquí, en lo que es hoy la Colonia 5 de Mayo, en la calle Nuevo León. Hubo una niña con su hermano, iba, se le acerca, este señor Ruiz Corrales, Pancho Ruiz Corrales, conocido de la gente ahí, que había estado también ya en distintos procesos, un hombre que tenía antecedentes. Entonces, la niña iba a vender unos tomates, la convence, le da dinero al hermanito para que vaya y compre otras cosas, se la lleva y empiezan las indagaciones porque para la tarde la niña no aparecía y empezaron a buscarla. El niño da el norte de quién era, cómo era, y de inmediato la policía lo localiza, y así Ruiz Corrales también, este personaje, quedó encarcelado con el tiempo acusado. ¿Qué pasó después? Vino un proceso judicial complejo. Obviamente había personas que no comulgaban, particularmente en el campo de los juristas, con la pena de muerte. Los personajes tuvieron una defensa, un abogado muy combativo de la época, Pedro Romero Romero, que intentó defenderlos y anular esa sentencia de muerte, alegando que el hecho había sido cometido en un momento de locura pasajera. Obviamente el juez, en este caso, no atendió ese tipo de argumentos y los condenaron a la pena de muerte. Así, una madrugada del 18 de julio de 1953, en los patios de lo que es la antigua cárcel, hoy Centro Ina Sonora, y además llevaron a todos los acusados de este tipo de delitos a que presenciaran el fusilamiento. Se calcula que era alrededor de 60 reclusos que estaban viendo para que vieran la ejecución. Obviamente, estos dos reos fueron asistidos por el padre Rangel, un padre muy conocido en Hermosillo, muy estimado, y además los instruye en distintas estrategias espirituales para que se arrepintieran y que en último momento, pues entregaran la vida al creador, precisamente por el homicidio tan terrible y el delito tan espantoso que habían cometido los dos. Así, estos dos personajes son puestos en el paredón, hasta la fecha ahí está, en el Centro Ina Sonora, los que hemos estado por ahí, hemos visto ese lugar, y una escolta de policías al mando del jefe de la policía de la época, era el gobierno de, por eso salen las imágenes de Obregón, era el gobierno de Álvaro Obregón Tapia, y entonces estos dos personajes son puestos en el paredón y se hace una ceremonia que es algo en los fusilamientos, se reparten los rifles sin saber, aquellos que forman parte de la escolta, cuál tiene tiros y cuál no. Se supone que hay uno, ¿no? Hay uno que no tiene. Hay uno que tiene tiro de salva, ¿no? Tiene tiro de salva. Hay uno que tiene tiro de salva y eso, en teoría, pues descansarían del cargo de conciencia aquel que pensara que lo mató, simple y sencillamente, pues dice, pues a lo mejor fue la salva la mía. El caso es que estos dos personajes fueron fusilados y además, para mala suerte de estos dos, quedaron vivos y el jefe de la policía se acercó después a los cuerpos de estos hombres en agonía, sacó su 45 reglamentaria y les dio el tiro de gracia a cada uno. Ahí cerró ese capítulo. Dicen las crónicas y dicen también las voces de aquí en Hermosillo en el que nos tocó crecer, tanto Hilario como a mí, pues que a partir de este hecho, básicamente, los delitos por violación se vinieron abajo. Cambió totalmente la conducta y hasta la mucha polémica en relación a la pena de muerte. Quiero aclarar un detalle que es interesante. Este hecho, que fue el último fusilamiento civil, aclaro, civil, en la República, fue aquí en Hermosillo, en este junio de 1957. Sin embargo, en enero o febrero, creo, de 1961, fue el último fusilamiento militar a un oficial de baja grado que asesinó en San Luis Potosí a un superior y a otro soldado, aparentemente en estado de ebriedad y sin hacer caso, fue apresado y en Coahuila fue fusilado el 61. A partir de ese fusilamiento ya no ha habido más fusilamientos ni civiles ni militares. Fue el último. Y ya en la época del licenciado Viebrich, en el 75, fue abrogada la ley precisamente que permitía la pena de muerte en Sonora. Sin embargo, no quedará firme hasta 2005. Ya en 2005 ya se anula por completo, pero desde entonces evidentemente había una lucha interna alrededor de los juristas donde había que eliminarla, otros dejarla. El caso es que fue el último fusilamiento y hasta la fecha es un tema recurrente tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito histórico o de la crónica, precisamente recordar a estos dos personajes. Fueron ellos sepultados en el Panteón Yáñez, en la parte nororiente del Panteón, hasta la fecha, y están las tumbas, aquí las vemos, no se sabe quién les da mantenimiento, permanecen pintadas, las cruces en rojo, y también permanecen cuidadas. En la barda, en una de las bardas contiguas a la sepultura, hay un texto en la barda que dice Sátiros, pum pum, 19 del 57. Entonces, pues es todo un acontecimiento que tiene una profunda raíz histórica y además algo con lo que crecimos muchos hermosillenses y muchos sonorenses con el fusilamiento de estos dos personajes. Fíjate que el encargado era el pelotón, el teniente Raúl Ujeda Echeverría, después sería jefe de la policía, pero ahí era encargado del pelotón. Y es el que da el tiro de gracia, porque sobrevive a los balazos, los disparos. Sí, después del fusilamiento quedan vivos, y el comandante efectivamente sacó su 45 reglamentaria, como era usual en la época, no sé ahora si usen el mismo calibre, pero sacó su 45 y ultimó a cada uno de estos personajes con un tiro precisamente de gracia para que no se quiera vivir. Es lo que se estilaba, ¿no? Y el otro, ahorita hay una foto joven de Roberto Reynoso, creo que fue el juez, ¿no? Sí, era el juez. Fíjate que él es el que precisamente, el licenciado Roberto Reynoso Dávila, gran jurista, fue presidente del Supremo Tribunal, notario, en fin, un personaje muy, muy importante en la historia jurídica de Sonora, pero también en la historia social, que fue mucho tiempo funcionario universitario. Él es el que da la orden de fusilamiento, precisamente la pena de muerte, pero algo muy curioso. Ahí lo vemos. Ahí está el licenciado Roberto Reynoso, ahí está el licenciado Roberto Reynoso Dávila a la izquierda. Curiosamente, yo lo escuché varias veces y él nunca se arrepintió y daba argumentos jurídicos irrebatibles donde decía que la pena de muerte estaba justificada. Así, además, lo apuntalaba muy bien en sus razonamientos jurídicos y es algo, sus testimonios ahí están y ahí quedan, y además es algo que se le reconoce porque en toda su historia yo jamás vi que en este sentido retrocediera o que diera algún atismo de que no había sido bien. Al contrario, lo afirmó e incluso una ocasión oí una entrevista que le hizo Pepe Cárdenas a nivel nacional y volvió a refrendar el mismo compromiso que tenía con la ley y también con la sociedad y así argumentó precisamente la pena de muerte de aquel lejano 1957. Y ahorita lo comentábamos, incluso cuando se dio, cómo hacer una acción tan fuerte, digamos, tan contundente como era la pena de muerte, de alguna manera abatió los delitos de abuso sexual para menores. O sea, los sátiros que se le llamaba sátiros, hoy se les dice pederastras, pero en aquel tiempo se le llamaba por su nombre. Así es, es cierto, es cierto. Fíjate que durante mucho tiempo, durante muchísimos años, quedó como esa especie de consigna o ese ejemplo donde lo que le sucedía a aquellos que cometían este tipo de delitos y efectivamente mucha gente argumenta y argumentaba que esto había provocado que esos delitos, la incidencia de esos delitos se hubieran abatido. Y entonces, pues hasta la fecha habrá gente que diga que no es cierto y otros que dicen que sí es cierto. Fecha del debate precisamente para la pena de muerte como un ejemplo precisamente de aquellos que cometen este tipo de delitos y otros también igual de graves, pues en cuentas lo que se intentan es no nada más dar el castigo, sino abatir precisamente la incidencia de esos delitos. Oye, como sucedió en los años 90 aquí en Sonora en torno a secuestradores que aparecían muertos. Así es. Las bandas de secuestradores se enfrentaban a la policía. Se enfrentaban a la policía. Bueno, Joaquín, pues muchísimas gracias. Muy interesante ahí la historia de estos personajes. ¿Tu columna? No, mi columna el domingo en las páginas centrales del Imparcial, Septentrion. Ahí los espero para que nos leamos. Va a estar movida, surtida y divertida este domingo. Espero que les guste. ¿Qué tema es? Ahí sabremos. Voy a hablar un poco del análisis, a veces superficial, que hacen sobre las elecciones y yo me voy un poquito más profundo precisamente para platicar un poco cuál es mi opinión y cuál es mi sentir en torno al proceso electoral que acabamos de pasar. Ahora después. Oye, el tema gabinete lo platicamos luego y como historia también me gustaría conocer los gabinetes de este país a través de los años. Pero precisamente los gabinetes y otra cosa, la gabinetología que se hace una verdadera ciencia, una verdadera ciencia en relación a precisamente a los gabinetes e incluso voy a recomendar mucho un corto que hay por ahí de un gran cineasta, que se llama La Víspera, donde un supuesto personaje, en este caso Ernesto Gómez Cruz, está esperando que le llame al presidente para integrarlo al gabinete. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y la realidad es que las situaciones a veces distan mucho de eso. Joaquín, Joaquín Robles Linares, muchas gracias, doctor. Pásala bonito, buen fin de semana, doctor. Igualmente, muy buen fin de semana a ustedes y a todo nuestro público. Muchas gracias, Joaquín Robles Linares, nuestro historiador. Vamos a una pausa. Regresamos aquí donde las noticias tienen sabor. Entre todos, día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión, no fortuna. Entre todos, porque somos entre todos. Para suscribirte a nuestro canal es muy fácil. Desde tu celular entra a la aplicación de YouTube, haz clic en la lupa y escribe entre todos digital en el renglón superior. Le das OK y posteriormente te aparecerá nuestro canal. Clic en el logo circular de entre todos y luego a suscribirse. Para estar al día le das clic a la campanita y te llegarán las notificaciones en el momento en que publiquemos un video. Y para que los acompañes de lunes a viernes en la transmisión de nuestro noticiero en vivo. Listo, amigos. Gracias. Ya son parte de la comunidad de Entre Todos. Bueno, pues ya estamos aquí de nueva cuenta. Oye, y pues de nueva cuenta queremos invitarlos también este fin de semana para que coman placenteramente, a gusto, sabroso, delicioso y en el tradicional. Tradicional que regresó en un momento extraordinario. Claro que sí. Restaurante Xochimilco en el corazón de Villa de César. Si usted viene a Hermosillo y no come en Restaurante Xochimilco, haga de cuenta que no vino. Desde 1949, la mejor carne asada del mundo está en Restaurante Xochimilco. Bueno, delicioso. Oye, dos cosas. El ambientazo que tuvimos ahí con el equipo de Radio Fórmula en Xochimilco. Oye, para hacer entre semana, qué ambiente. Sí, hombre, sí, porque fue en jueves. Dos mariachis. Dos mariachis y tapizaditos de lleno ahí. Y muy a gusto, muy a gusto. Y la atención personal ahí de los dueños, ¿no? Que ahí están pendientes de que todo esté funcionando. Eso es muy bueno. Lo que sigue siendo excelente es porque los frijoles colorados con tortillas recién hechas. Sí, y siempre a mí me llama mucho la atención y me gusta. La parrilla está ahí tras unos cristales, la parrilla de ahí del Xochimilco. Y ves cómo están trabajando. Y ayer veías cómo agarraba por metro la tripa. Ah, la tripa. Y órale a Sarra. Riquísimo. No, delicioso todo. Bueno, vámonos a leer los videos que son, a ver los videos que son noticia en la web. ¿Ya? ¿Listo? Ahí estamos, es cierto. Bueno, dos pobres mujeres son atropechadas. Híjole, vean esto. Es que, atropelladas. Literalmente. Imagínate, te atropelló un perro. Ahí van a mirar esas dos, la de verde y la de blanco. Y de repente entran ahí al cruce de la calle y vienen los perros y riajas. No, ¿serán dos perros o es un perro? Yo creo que es uno, ¿verdad? Parece que es uno. Yo no sé, pero creo que también se quedó tirado el perro ahí, ve. Pero mira, qué, pero qué clase, pero ve. Mira el perro también. No, ya no sé si salió para la izquierda el perro. A ver, a ver, a ver. Ustedes vean, salió o se quedó ahí botado. Pero qué velocidad lleva el perro. Ven nomás las levantó. Ven la tacleada. Patitas a las dos. Mira, mira qué tacleada. Pobre. Qué horror. ¿Y salió corriendo el perro? Sí, salió corriendo. Bueno, amarrando un poco más la carga en el pica. Es que hay que saberle, pues, si no es cualquier cosa. Ve donde lo está amarrando, Dios mío querido. Ay, Dios santo. No, si este salió listo el amigo. Síguele, le dijo, síguele. Vamos bien, amárale, ponlo otro hito ahí. Síguele acá, ahí por los hoyitos. Ahí por los hoyitos, para que quede bien amarrado, para que no dé a soltar. Mira más, mira más. Ay. ¿Cuánto le va a durar? Dos metros, si acaso. No, un metro, de ahí se rompe todo. Bueno, y vámonos, nunca hay que bajarse del camión cuando todavía no ha frenado. ¿Por qué? Tiene que estar en alto. No se vaya a bajar, señora. No se vaya a bajar, señora. No se vaya a bajar, señora, por favor. No se vaya a bajar, señora. Gulas. Se bajó la señora. Pero derechito al carro. O sea, a ver, se baja cuando se para, si está parado, y empieza a andar el camión. Ah, pues, qué gacho el camionero. Ahí, ahí, entonces, el chofer estuvo mal. Bueno, pues, mira cómo se da con la cara. ¡Paula! Bueno, pero la libró. Muy bien, todo esto por lo que decía de Restaurante Xochimilco. El de la carne asada, el que les invitamos este fin de semana. Muy bien, ¿a qué vamos, Hilario? Bueno, a ver, según la inteligencia artificial, el programa ChatGPT, le preguntaron cuáles eran las mejores cervezas mexicanas. Vamos a otra vez. Y, bueno, y, pues, una serie de variantes, ¿no? De factores, de información. Le echaron todo. Y, ¿qué fue lo que dijo después de mezclar tradicionales con artesanales? Presentó el top 5 de las mejores cervezas según inteligencia artificial. A ver, empezamos con... Corona Extra. Corona Extra. Reconocida mundialmente la Corona Extra, la que conocemos, es la cerveza mexicana más vendida. Estamos de acuerdo. Pues ya no es mexicana, pero, bueno, tiene ese estigma más vendida. Su sabor suave y refrescante la convierte en una opción ideal para los días calurosos, especialmente cuando se disfruta con una rodajita de limón. Esta cerveza tipo Lager es producida por Grupo Modelo, que fue mexicano, y es un ícono tanto en este país como en todo el mundo, ¿eh? En todo el mundo. Donde andas en el mundo, dices, quiero una Corona, y te traen tu Corona. Es Constellation Breed ahora, ¿no? Ajá, es de Constellation. Bueno, la negra, a ver, la primera está en la Corona Extra, luego dicen que la negra Modelo. Ok, para mí una cerveza fuerte, pero... Oscura, a mí también no se me antoja mucho, pero dice que es el que está en segundo también de Grupo Modelo. Ok, la tercera, otra cerveza fuerte también, que es la Bohemia. La Bohemia. Ahora le... Producida por Feinich. ¿Por Feinich que ahora la produce? Bohemia es una cerveza Pilsner, que desata... ¿Qué es Pilsner? Que destaca por su cuerpo robusto y su aroma distintivo, gracias al lúpulo, lúpulo strian. Bueno, pues es una de las cervezas premiums más reconocidas, apreciadas en el país. Eso sí, yo reconozco que mucha gente, los que les gusta y le entiendan, una Bohemia, por favor. Es buena, pero así que de mis preferencias no está, ¿no? Y luego viene una que a mí sí me gusta mucho. A mí a mí me gusta mucho. La Pacífico. Sobre todo la Cuartito. La Pacífico. Esta cerveza se caracteriza por un sabor suave y refrescante. Y gran opción para disfrutar con unos buenos mariscos. Órale. La Pacífico, a mí me gusta con marisco. Y la Tecate. ¿Al final está la Tecate? La Tecate también está dentro de estas cinco en este número, en estas cheves. Que Inteligencia Artificial, pues definió o ellos dicen que son las mejores cervezas. Fíjense bien. Faltan cervezas que han llegado ahora últimamente, el Lager y sobre todo de algún tipo. Pero aquí dice que le preguntaban por cervezas mexicanas que se producen en México. Ah, ok. Pues ahí está. Entonces, por eso está esa cerveza. Fíjate que faltó una que en lo personal se me hace, para mí es muy buena, que es La Victoria. ¿La Victoria? Que hace muchos años. La Victoria viene siendo pacífico, ¿no? Pues sí. Es una pacífico. Sí, pero al final es otro sabor. Sí, pero viene siendo una pacífico, yo creo que por eso no la... Y es muy regional. Sí, es cierto. Es como La Sol, ¿no? La Sol también es muy buena. La Sol también es muy buena. Es muy regional. ¿Y cuál es la que se vende mucho en Jalisco? Que también muy regional. No está extendida. Las cervezas que vemos aquí, esas están extendidas. ¿Mexicana en Jalisco? Sí. No, 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 no sé. No hubiera pensado que la corona, pero bueno. Bueno, amigos de Tucson, Arizona, muchísimas gracias por habernos sintonizado, por haber estado con nosotros. Les recordamos que en Tucson, allá en Arizona, estamos transmitiendo por el canal 14. 14 es Estrella TV, esa es la señal del canal Estrella TV y es canal 14. Todos los días de lunes a viernes estamos madrugando. De 5 a 6 de la mañana está este espacio que están viendo en este momento. Pásenla bonito y nos seguiremos viendo de lunes a viernes. Y ahora sí, vámonos recta final. Órale, voy antes de seguir, voy a aprovechar para felicitar a Brantadeo Félix Solea, el alias del Cabezón, que está cumpliendo cuatro años ahora y va a andar correteando como loco ahorita. ¡No, hombre, qué maravilla, qué maravilla! Nomás que deje descansar al abuelo. ¡Hijo de la! Adelante, seguimos. Luego lo que le comentábamos al principio de por los juegos acuáticos de la Sauceda, que fueron muy famosos los toboganes, los chafoteaderos, los alberquitas que había ahí, pues no están incluidos en el proyecto de rehabilitación. Me gusta la idea. Yo sí insisto en que me gusta la idea. ¿Por qué? Principalmente por el problema de la escasez de agua, ¿no? O sea, que necesitaban mucha agua para estar manteniendo esos... Mira, aquí vamos viendo... Mira, yo tengo mi duda si es la escasez de agua o son los costos que eso genera que no tienen ningún caso. Es que mantener esa cantidad de agua tratada para que pueda ser usada... Además, se supone que esta Sauceda va a estar administrada, ¿sí?, por el mismo gobierno del Estado. El gobierno de Abad ya no se va a entregar. Y ya no se va a dar un particular... Esperemos que no se entregue en concesión como la otra vez, ¿no? Claro. Y al no darlo a un particular, pues no puedes estar pagando este dinero. No, estoy de acuerdo que se concesione, pero que el particular le meta lana. Los que lo tuvieron al principio, era puro véngase para acá, no querían meter un centavo. Pero, pues, ¿cómo le van a meter lana? Pues, ¿y el negocio dónde queda? No, hombre, ¿qué le van a andar metiendo? Bueno, todo esto... Mira qué buena foto. Todo esto que están viendo ahí, esa fue una foto. Todo esto va a desaparecer. Allá, ¿te acuerdas la alberca? A la izquierda, allá arriba, la alberca con olas. La alberca tenía... Pues, todo eso no va a haber. Sí. Ahora, la de la derecha, lo de allá arriba, es una alberquita así de 10 centímetros de profundidad. Algo así, a lo mejor puede ser. ¿Chapoteadero? Sí, para que chapoteen y ahí, que no genere demasiado gasto de agua. Y que en verano, bueno, pues, tengan dónde mojarse los chamacos. Vamos a ver. Eso no me desagrada. Y en invierno, pues, que patinen como paticentro, como fue el parque... ¿Qué fue? ¿El Madero? ¿Cuál fue? ¿El Madero? ¿Dónde iban a patinar allá? Sí, el Madero, Madero. Ah, bueno, en la Plaza de Zaragoza también, que hasta la fecha, ¿eh? Bueno, seguimos. Vámonos. ¿A qué vamos? Fíjate que un camión se quedó tirado, para variar, ¿no? Y venía cargado de gente, sobre todo trabajadora agrícola, que iban a chapas. Híjole. Y se quedó tirado y no dijeron nada con los choferes que traían el camión, hasta pasadas unas horas que empezó la gente a deshidratarse. Pues, qué barbaridad. ¿Y los choferes se fueron? ¿No? ¿Qué hicieron? No, estaban tratando de arreglar. Estaban esperando que llegaran, pues, a arreglarlo. Tratando de arreglarlo. Pero empezaron a caer como mosca los pasajeros y le hablaron, tuvieron que hablar a las ambulancias. Que estos choferes no sabrán lo que son cuarenta y tantos grados de un camión sin refrigeración. Se apagó el camión, no funcionó en la refrigeración y empezó la gente, mira, pues, oye, y ahora que han estado los días sabrosones. No, pues, pobre. Ayer fue y tuvimos cuarenta y siete grados. O sea, ahí en el desierto había estado como cincuenta. Sí, no, 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 no está caño. Bueno, el gobierno de Sonora recibe donación de la UNICEF de estaciones WASH Móviles para la atención de niñas, niños, adolescentes y migrantes. Una donación de dos estaciones, ahí están, mira, es WASH Móviles. Realizó la UNICEF al gobierno de Sonora a través de la Oficina de Atención a Migrantes con las que se busca brindar espacios dignos para la atención de salud e higiene de niños y niñas, adolescentes migrantes. Bueno, fíjate, muy bien, muy bien por ese equipo y este y ahorita de lo que estábamos hablando de un camión que se quedó varado ahí y que generó problemas, pues, yo no quiero pensar ahorita en los migrantes que están intentando cruzar al otro lado en estos días. Sí, se supone que te va a hacer baños dignos, ¿no? Para que la gente pueda llegar ahí. Sí. Y los van a mover, ¿de acuerdo? Pues, imagino, donde haya movimiento migratorio, ¿no? Pues, sí, pues, es que los tienes que andar cazando o más bien, no, ya sabes dónde, hombre, y no, que no sepan dónde. Bueno, pues, ojalá duren, ¿no? Ojalá duren, porque sí vale la pena. Sobre todo niños, ¿eh? Para niños, no, 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 para. Ahí ojalá haya controles también. Muy bien, ¿algo más o nos vamos a... Vamos, vamos. Vámonos a los portales, los portales de Internet, que es lo que dice en este momento Infobae.com, ahí lo vamos a ver en pantalla. Ojalá dice que Grupo Armado robó más de 6 mil pasaportes en blanco en la carretera de Hijo Veracruz. ¿Pero qué es eso? Ah, de los en blanco, los que llevaban allá a las oficinas para hacer nuevos. Libertad, ¿qué dice arriba? A ver, tantito, tantito. Libertad a hermano de El Mencho, Tribunal Batida de Impugnación de la Fiscalía, y ratifica la no vinculación al proceso... De Don Rodman, ¿de cuánto? ¿Cómo no? Pues, eh, pues es para que vean... Si algo tendrá razón el presidente. Bueno, ¿qué más abajo? Seguimos, seguimos, seguimos. Bruno Mars anuncia nueva fecha, preventa, precios oficiales de los boletos, y sobre todo, su concierto en la Ciudad de México. Órale, pues, detienen al periodista Humberto Paget tras pedir su expediente en Fiscalía en la Ciudad de México. Esa es la realidad. No, fíjate que fue el Humberto, que es el que trabaja ahí con Ciro Gómez Leiva, y a pedir información, bueno, a pedir información, y los de la Fiscalía de la Ciudad de México filtraron la información de su familia. Qué poco. Y este fue a exigirlo, y cuando llegó a exigir eso, lo detuvieron por una falta administrativa. Hijos de su madre. Bueno, para que vean. No, el lunes vamos a ver, se me da que no se van a quedar con ella. Y este es muy valiente, muy valiente y muy valiente. No se vale. Esta es la única revista con las que Iván Archivaldo, líder de Los Chapitos, accedió a tener una entrevista. Bueno, y AMLO reacciona a revelación de seis integrantes del gabinete de Sheinbaum. Puede decir lo que quiera, hombre, que diga misa. Así se ve la Huasteca tras el paso de la tormenta tropical. Oye, y está bueno ese de que Samuel García celebra a nivel de agua en la presa de Nuevo León. ¿Cuándo? Tras al ver, pues sí, ya se le llenó la presa, aunque le deshizo la ciudad. Sí, pero no puede celebrar, aunque sea, los tres o cuatro muertos. Le deshizo la ciudad y hay muertos, así que no hay nada que celebrar. Bueno, ¿qué más tenemos? Vámonos con el portal de Joaquín López Dórigan. Ahí lo tenemos, Ciudad de México y Estado de México tendrán reducción de agua por escasez en el Zamala. Ya de por sí estaban apretaditos, ya tenían broncas ahí. Pues van a reducirles ahora sí más. A cuidarla, a cuidarla. Y hay huachicol de agua en México. Sí, también, ¿verdad? Qué canijos. Convicción, conocimiento y honestidad, los requisitos de Sheinbaum para integrar su gabinete. A ver, convicción, conocimiento y honestidad. ¿Está bien? Ok. Nada de lealtad, ¿no? Nada de lealtad. Porque la lealtad era a un personaje. Lealtad, 90%, capacidad, 10%. Y así tuvieron algunos que bajaron. CFR establece electricidad a 80% de usuarios afectados por el Espíritu Alberto. México acumula 155 muertos por calor. Ah, caray, en lo que va este 224. Y olas de calor azotan Europa, Asia y América con casi mil muertos. Y cerramos con el portal de El Sol de Hermosillo, que dice Hermosillo encabeza quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos por Derecho al Agua. Bueno, pues ahí está. ¿Qué más tenemos ahí? Fue Hermosillo. Ah, bueno, ya lo tenemos. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado en este viernes, ya fin de semana. Pásenla bonito, descanse, cuídese, va a ser calor. Así que hay que estar muy atentos a ello. Víctor Mendoza Lamer, su servidor. En la producción, Luis Carlos Flores y José Luis Sergozo, el Josh. Hilario Lea. Que tengan un excelente fin de semana. Recuerden que el lunes es día de San Juan. Es la sanjuaneada. En tanto sean felices, se me porta bien y no coman tierra. Entre todos. Día a día estamos informándote. Entre todos. La noticia, la opinión oportuna. Entre todos. Porque somos entre todos. Entre todos. De todos. Entre todos. Entre todos. Entre todos. B algodrad. Entre todos. Entre todos. Que hable en la parte. acompaña o Quiero. Ahora. En Franco. En mí, es una lista de la comida. la tortilla podría выпускarte. Llevga. Gracias. 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 Gracias.